¡Hola, señoras y señores! Comienza Recetas Fáciles de Irene con una nueva receta, esta vez un dulce, pudin de mango y chía. ¿Te quedas conmigo? Pues venga que empezamos. Para preparar este postre vas a tardar menos de 10 minutos. Eso sí, para catarlo tendrás que aguantar unas horas para que la textura quede en su punto. ¿Tendrás un poco de paciencia? En primer lugar, vamos a pelar y a cortar un mango limpio en trozos. Da igual el tamaño de los trozos del mango porque lo vamos a triturar, así que no te esmeres demasiado. Eso sí, ten cuidado porque en el centro del mango te vas a encontrar con el hueso. Una vez que tengamos el mango troceado, vamos a pasarlo a la picadora. Paso de la batidora o robot de cocina para triturarlo bien durante unos minutos hasta que quede hecho puré y sin trozos. Ahora, en un recipiente amplio, vamos a agregar primero la leche de coco. Puedes usar leche de vaca o cualquier bebida vegetal, incluso también yogur o kéfir. A continuación, añadimos el mango triturado, unas gotas de stevia líquida y el chorrito de esencia de vainilla. Para endulzar este postre puedes usar azúcar o cualquier otro tipo de endulzante. Puede ser uno más natural, tipo azúcar de coco, de caña, miel, sirope de ágave, eritritol, lo que más te guste. El tipo y la cantidad de endulzante lo dejo a tu gusto. Mezclamos bien todos estos ingredientes y, por último, añadimos las semillas de chía. Añade las cucharadas que prefieras, con unas 5 o 6 cucharadas para las cantidades que te he dado irá bien. Cucharadas soperas, ¿vale? Integramos todo de nuevo para que la chía se mezcle bien con el resto de ingredientes y lo tapamos para llevarlo a la nevera durante al menos dos horas. Si lo dejas de un día para otro, quedará muy bien también. Lo que estamos buscando es que las semillas de chía se hidraten con la leche o el yogur. Así se empaparán y doblarán su tamaño. Una vez que haya pasado el tiempo de reposo, sacamos el pudin de la nevera y comprobarás que la chía ha engordado y que tiene una textura mucho más espesa, tipo pudin o una crema. Y ya estaría listo para consumir, así que servimos en vasos individuales, copas o incluso se puede consumir como un batido o un smoothie. A mí me encanta tomarlo como dulce después de las comidas, incluso para desayunar o merendar. Y para decorar, pues le he puesto unos arándanos, también un poco de coco rallado y unas hojas frescas de hierbabuena. Decora con los toppings que más te gusten. ¿Habías probado alguna vez a mezclar las semillas de chía con leche o yogur? Es increíble la textura que le aporta. Escríbeme en comentarios si te gustan este tipo de postres o prefieres otros sabores. Me encantaría conocer tu opinión. Si prefieres leer mis recetas, puedes visitar mi blog de recetasfacilesdeelene.com. Que tengas un bonito día. Adiós.